Tener una unidad de cólera precisamente en el área de aislamiento del hospital. Esta nueva unidad de cólera tiene cuatro camas para atender a los niños que lleguen al hospital Robert Rick Cabral con síntomas de la enfermedad. El director del Centro de Salud, Clemente Terrero, junto a los médicos encargados del área, cortó la cinta que dejó abierta la unidad de cólera. Esta unidad va a tener dos habitaciones. Cada una de esas habitaciones va a tener dos camas. En total, cuatro camas. Una para niños lactantes menores de tres años y otra para niños mayores. Hasta el momento, Robert Rick Cabral ha tenido siete casos de cólera procedentes de Ocoa y Santo Domingo. Pues hemos tenido siete casos sospechosos en el hospital con cuatro positivos y tres negativos. De esos siete pacientes, seis del Distrito Nacional, cinco de la Sursa y uno de San Carlos. Los médicos advirtieron lo peligrosa que es la bacteria en niños. En los niños y en los adultos, en todos, es una enfermedad que si no se trata a tiempo da el traste con la vida de las personas por la deshidratación que produce. Las especialistas recordaron que el Ministerio de Salud tiene disponible vacunas bebidas de cólera para niños del lote de ochenta y cinco mil que comenzaron a aplicar. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado treinta y seis casos de cólera e investigan un deceso. Si la dice aquí, no, R-N-N.